Teatro Bordelix Vamos a tener a Conce Vamos a tener todo Para que sea una fiesta Y lo dejamos venir el viernes 10 A las 20 y 30 en el Vortex Como cuando me dijiste Decime Señor Sin mi no sos nadie Gracias pero no La si sabiendo Y conocí el amor Y conocí el amor Gracias.